Buenas noches. Creo que es importante que yo me pronuncie el día de hoy y no tanto como el artista que soy, sino como venezolano, como un venezolano que vive lejos y que está viendo esta situación que me parte el corazón en mil pedazos. El día de ayer, Venezuela votó por un cambio y lo hizo contundentemente, lo hizo claramente y sobre todo muy, muy masivamente. Yo hago un llamado a que se respete la voluntad de un país que quiere un cambio. Somos muchos lo que hemos vivido, muchos procesos similares de Venezuela y que hemos visto como ha muerto muchísima gente inocente tratando de defender lo que votó democráticamente. Yo no quiero volver a ver gente muerta, no quiero ver a mis venezolanos, a la gente con la que uno creció muriendo por algo que fue tan contundente. Vuelvo y repito, hago un llamado por favor a que respetemos la voluntad de un pueblo que quiere cambio. Y lo digo como el venezolano que soy, que ama a su país y que se siente muy, muy orgulloso de ser venezolano. Buenas noches.